...de YPFB, que nos va a dar más detalles sobre los nuevos hallazgos que ha sido un anuncio importante por parte de la Presidenta del Estado de Número, Terine Áñez, sobre dos pozos petrolíferos. Bueno, efectivamente la Presidenta hoy en día, hoy en la firma de la octava adenda con Brasil, entre YPFB y Petrobras, anunció los dos hallazgos que hemos tenido en este tiempo. Uno se trata de un pozo petrolero, el pozo Yarará X1, en el municipio de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz. Ya se llegó a la profundidad objetivo, ya se realizaron las pruebas de producción y este pozo va a producir aproximadamente 400 barriles por día. Es una noticia muy buena y alentadora para el país, porque lo que más necesitamos en este momento es líquido, porque los líquidos se transforman en combustible, entonces mientras más líquidos producamos, obviamente la importación de combustible va a ir divino yendo. Por otro lado, el otro hallazgo importante es Sipotindi X1, esto está en el departamento de Chuquisaca, prácticamente en el límite entre Santa Cruz y Chuquisaca, pero esta vez en el lado chuquisaqueño. Nosotros estamos muy contentos porque se halle esta clase de gas natural, esta clase de descubrimiento en el lado chuquisaqueño y justamente nosotros tenemos que esperar que termine la perforación a la profundidad estimada. Faltan 300 metros para llegar a los 6.900 metros de profundidad. Después de llegar a esa profundidad, recién vamos a realizar las pruebas de producción. Lo interesante y la buena noticia es que estamos perforando en la formación Huamampampa, es la formación productora de gas natural de los megacampos, como ser San Alberto, San Antonio, Margarita e Incahuasi. Entonces ya hay presencia de gas natural y eso nos da una esperanza muy grande para tener a futuro un volumen comercial. También es importante aclarar que ambos pozos son en campos totalmente nuevos. Esto se llama exploración, esto se llama buscar nuevas áreas y cuando tengamos computada justamente la reserva, tanto de petróleo como de gas de estos pozos, justamente nos van a aumentar considerablemente la reserva. Ambos pozos fueron perforados con equipos de perforación de YPFB, con equipos propios de YPFB y con personal 100% boliviano. Esto nos despeja el paradigma de que los bolivianos ya somos profesionales en perforar y hemos llegado hasta Huamampampa y hemos descubierto prácticamente un nuevo pozo de gas. ¿Qué nos posibilitaría, ministro, estos nuevos hallazgos? ¿Qué permitirían a Bolivia? ¿Qué significaría para Bolivia? Bueno, realmente, primeramente, las reservas, tanto de líquido como de gas natural. Hoy en día sabemos de que en estos 14 años no se ha encontrado ningún campo nuevo y esto es justamente una muestra de encontrar un campo nuevo. Es el primer campo de petróleo nuevo que se halla en estos 14 años y justamente lo que queremos demostrar es que haciendo una exploración seria podemos llegar a buenos objetivos. De la misma forma, en Cipotindi, en Chukisaca, el tema del gas natural, una vez tengamos las pruebas de producción y computados todas las reservas que nos puede dar este nuevo campo, lógicamente van a hacer que aumenten considerablemente nuestras reservas. Estamos esperanzados y trabajando al 100% con equipos propios, equipos bolivianos de YPFB para que este, esta terminación y que termine en un buen rumbo Cipotindi. Presidente, ¿continuarían los trabajos de exploración en otros departamentos o en los mismos donde sabemos que son petroleros por excelencia? Hemos invertido el 40% de nuestro presupuesto en exploración. Esa es la máxima inversión de los últimos 15 años justamente porque nosotros nos estamos enfocando en encontrar hidrocarburos en campos nuevos, no en campos que ya habían venido produciendo. Si encontramos hidrocarburos en campos nuevos y esa es la exploración a la que nos estamos dedicando, lógicamente vamos a tener nuevas reservas y van a aumentar nuestras reservas considerablemente. ¿Hay mercado para esto? El campo artillero forma parte del plan de exploratorio 2020 de yacimientos, pero el ministro anteriormente ha dicho que Tariquía no se toca. ¿Nos puede precisar esa información, por favor? Bueno, ya lo mencionó el ministro de Hidrocarburos. El campo artillero está prácticamente en la reserva medio... en una área protegida que se llama Tariquía y nosotros no pretendemos continuar con esta exploración en este campo preservando al medio ambiente, ya lo mencionó nuestro ministro, así que mucho de eso no podemos hablar más bien. todas las inversiones que teníamos en Atillero. ¿Lo mismo que Santelmo? Lo mismo que Santelmo. ¿En qué bloque corresponde? Compañero, allá vamos a hacer un despacho. Solamente, ¿qué mercados, qué mercados potenciales?